Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado nuevas y estrictas reglas de emisiones de automóviles destinadas a impulsar la transición hacia los vehículos eléctricos. El objetivo es ambicioso, que los vehículos eléctricos representen hasta el 67% de todos los vehículos nuevos vendidos para el año 2032. El presidente Joe Biden ordenó a la Agencia de Protección Ambiental que elaborara estas nuevas reglas en una orden ejecutiva en agosto de 2021, en virtud de la Ley de Aire Limpio. Los estándares propuestos se aplicarán a los vehículos de pasajeros a partir del año modelo 2027 y se extenderán hasta el año modelo 2032. Aunque esta nueva regla propuesta por la IPN no requeriría que los fabricantes de automóviles vendan una cierta cantidad de vehículos eléctricos, si restringiría el nivel total de emisiones generadas por la flota total de automóviles vendidos de cada compañía. Esto es esencialmente otra forma de restringir las ventas de vehículos con motor de combustión interna. El sector del transporte es el mayor generador de emisiones de gases de efecto invernadero en los Estados Unidos, representando el 27% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a partir de 2020, según la IPA. Por lo tanto, estas nuevas reglas tienen el potencial de tener un gran impacto en la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones en el país. La guía de la administración de Biden incluye cuatro opciones diferentes de limitación de emisiones para que la IPA elija después de un periodo de comentarios públicos, un esfuerzo para permitir cierto grado de flexibilidad para que la IPA adopte las pautas propuestas. Es poco probable que la regulación se finalice hasta el próximo año. Aún así, los objetivos son ambiciosos. Incluso la opción más modesta requeriría que al menos el 54% de las ventas de automóviles nuevos en los Estados Unidos sean vehículos de cero emisiones para 2030, un aumento del 4% en comparación con el objetivo actual de la administración, que ya busca garantizar que los vehículos eléctricos representen el 50% de los vehículos nuevos. Autos vendidos para 2030 Para 2032, la nueva regla propuesta aumentaría ese objetivo de entre 64% y 67%. Esto no solo impulsará la industria de los vehículos eléctricos, sino que también impulsará la creación de empleos verdes y ayudará a crear un futuro más sostenible para las próximas generaciones. Manténganse al tanto de las noticias para conocer más detalles sobre esta emocionante iniciativa. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.